Si eres de las personas que en vacaciones de verano no solamente les gusta ir a bañar, pues en esta ocasión te mostramos un lugar con mucha historia en nuestro país, la Fortaleza de San Fernando en Omoa. Este fuerte es un buen destino turístico y un buen paisaje para sacarte una que otra fotografía. Podrás conocer los cañones con los cuales se protegían de ataques piratas. Y si no estás acostumbrado a hacer mucho ejercicio, aquí sí te tocará, ya que el fuerte es bastante grande y hay que subir gradas. En las afueras de la fortaleza existe un museo para que completes muy bien la visita. Estos lugares son patrimonios arqueológicos y coloniales de Centroamérica. Conoce nuestro país, haz turismo y sobre todo disfruten familia tus vacaciones de verano. ¡Verano su la visión!